Ingresa al portal institucional. Haga clic en Dependencias. Seleccione Biblioteca. En Biblioteca seleccione Base de datos. Pulse sobre Exco. Se despliega una página de logueo. Sus datos de ingreso para usuario y contraseña son su número de documento de identidad. Haga clic en Ingresar. Ha ingresado al sistema Exco. Pulse en Iniciar sesión. Haga clic en Crear una nueva cuenta. Diligencie el formulario. Pulse sobre el botón Guardar cambios. Haga clic en Continuar. Ha creado su cuenta en el sistema Exco. Esto le permitirá organizar y sistematizar sus búsquedas y revisiones bibliográficas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!